No pienso debatir Las situaciones de la vida cambian Se empieza a sentir En el amor no existe componente Actitud a seguir Si amar en paralelo nos regala el cielo A sufrir A sufrir No pienso justificarme Si lo que hice fue sin condición Y el amor no es de nadie Una mirada se convierte en beso Y otra cosa mas tarde Estoy bien fuerte no quiero seguir Pero tampoco alejarme Si no Esto ya es un viso mas que un compromiso Un amor de tres Yo no quiero a una Yo quiero a las dos A la misma vez Una es la mas bella La otra deja huellas dentro de mi piel Ay que alguien ayude A este pobre ciego que no quiere ver Que no quiere ver Oh, 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 oh No se como explicarlo Aquí no hay un culpable Pregúntenle a Cupido Porque ha sido cruel Por tanto así flecharme Quisiera dividir por Tira en dos un cuerpo Una estrella y otra el universo Usted no sabe lo que estoy viviendo En esta historia nadie sale Y eso Esto ya es un viso No es que un compromiso Un amor de tres Yo no quiero a una Yo quiero a las dos A la misma vez Una es la mas bella La otra deja huellas dentro de mi piel Ay que alguien ayude Este pobre ciego que no quiere ver Esto ya es un viso No es que un compromiso Un amor de tres Yo no quiero a una Yo quiero a las dos A la misma vez La mas bella La otra deja huellas dentro de mi piel Ay que alguien ayude Este pobre ciego que no quiere ver Tu es tu y ella y yo Tu y ella y yo Tu y ella y yo Un amor de tres Hay un amor de tres Que me quite el estrés Tu y ella y yo Un amor de tres Tu y ella y yo Un amor de tres Oh, 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 oh I'll get my shadow, baby